Lamentablemente tenemos que volver a hacer noticias en la Escuela 713 por un incidente en esta ocasión, es a raíz de terceros ajeno al establecimiento educativo que ayer a la tarde, alrededor de las 18 horas, unos alumnos que concurren a la escuela se encontraban haciendo una actividad deportiva en el patio exterior y en un momento se apersonan dos sujetos, los cuales uno grimiéndole un arma blanca a uno de los chicos le quiso sustraer el celular luego de forcejear logra evadirse de esa situación y se va, ingresa a la escuela en lo cual le ponen manifiesto a los directivos y ahí es que el personal llama al personal policial y una vez que la comisión asiste, se entrevista con el menor y bueno, se le invita a realizar la denuncia que, en virtud de la edad a las 20 horas, viene y concurre con su padre y radica la denuncia correspondiente la corrección que tengo que hacer es que, bueno, esta persona no logra llevarlo al celular, únicamente fue la tentativa de querer que él se lo entregue Lo que llama la atención es que sea el mismo establecimiento educativo y que, bueno, la seguridad no se aplique para los alumnos no se sientan seguros en su propia escuela a eso me refiero Sí, bueno, eso es lo que estamos tratando de desarrollar ahora acá con el equipo de trabajo que tengo tratar de lograr buscar una tarea preventiva para las escuelas porque no es la única que tiene actividades casi durante toda la jornada del día incluso se amplían en horas nocturnas a raíz de eso, bueno, tenemos que lograr coordinar y ver y desarrollar tareas preventivas para que todos los que asisten en distintos horarios y hacer distintas actividades en las escuelas se sientan de alguna manera que no queden vulnerables cada sector sino de todo lo contrario desde acá tratar de poner más énfasis en la prevención y lograr que estas cosas no vuelvan a suceder